hola bienvenido nuevamente en esta oportunidad quiero enseñar cómo podemos trabajar los imprimibles este caso de imprimible tiene bueno están algunas cosas separadas pero tienen la mayoría de las etiquetas en un solo archivo yo recomiendo trabajarlo todo o sea cada etiqueta de un archivo diferente porque facilita la impresión al momento de imprimir al momento de editar o de ubicar algún detalle a mí me facilita mucho la impresión pero este equipo diseñado de esta manera entonces yo quiero enseñarte cómo puedes hacer para editarlo y que no te devuelva un dolor de cabeza yo recomiendo por ejemplo creo un documento nuevo le doy las especificaciones el tamaño de papel es lo primero voy a la pestaña diseño tamaño diapositiva personaliza diapositiva y elijo tamaño 4 y bueno la invitación tiene formato vertical aquí voy a cambiar el formato vertical de la invitación y le doy aceptar yo voy a asegurar ajuste aunque no tengo nada acá copio la invitación la pego la ubicó en mi archivo verdad en un extremo para que me sea para utilizar el papel lo máximo posible cambio los datos que son necesarios yo voy a cambiar solamente el nombre solo para no hacer el vídeo tan largo y lo más importante que tienen que hacer es muy importante es empezar a grabar lo que está trabajando no vamos a inicio a guardar como el hijo la carpeta no lo voy a grabar aquí estoy eligiendo la carpeta no lo voy a grabar aquí estoy eligiendo la carpeta no lo voy a grabar aquí estoy eligiendo la carpeta no lo voy a grabar aquí estoy eligiendo la carpeta no lo voy a la vaca la vaca lola y le pongo el nombre del archivo alusivo a lo que estás haciendo en este caso es la invitación yo trabajo así me es muy fácil me es más fácil ubicar cualquier detalle ponerle a cada si el nombre que corresponde a la etiqueta lo hago todo por carpeta y es más fácil pues es mucho más fácil de ubicar todo de encontrar el detalle ponerle el nombre que corresponda lo aquí estoy copiando y pegando y ordenando aquí lo que hice fue copiar la etiqueta la copia y la pegué la ordené de este extremo luego seleccioné las dos etiquetas luego seleccioné las dos etiquetas y copié y pegué y rápido siempre estoy pendiente de guardar los cambios por alguna eventualidad lo que suceden muchas veces a veces se recupera pero a veces no entonces ya tengo todo guardado y un consejo es grabarlo en pdf como grabas en pdf bueno ya lo guardé de powerpoint es el formato que lo estás recibiendo le doy archivo guardar como el mismo la misma carpeta y le doy pdf tan sencilla como eso este es el office reciente 2013 2019 la mayoría de los office los tienen recuerdo que había un office no me acuerdo lo cual que había que instalar el complemento pero este lo tiene no nos vamos a desviar el tema vamos a seguir ya cambié ya grabé el archivo pdf quiero hacer enfase en este punto porque grabar pdf los archivos es lo más recomendable porque cuando vamos a imprimir o utilizar el archivo en una computadora diferente un computador diferente y ella no tiene los las fuentes instaladas se desconfiguran esta fuente no es instalada la trae el mismo paquete ofi también pasa que bueno la mayoría de las computadoras pues tienen pdf instalado el pdf es gratis y la cloba pdf es gratis y puedes abrirlo normalmente en pdf muchas computadoras no tienen el powerpoint instalado porque ya son de pago y la fuente pues más que todo es por la fuente porque muchas personas todavía usan bastante el office ya muchos muchos sitios entonces yo recomiendo es que después que tú grabas tu invitación los cambios las que puedes editar porque cuando grabas acá en pdf no puedes cambiar los datos le das guardar como y grabas tú elige la ubicación y creas tu archivo pdf ya creamos el archivo y así hacemos para todas las etiquetas yo por ejemplo quiero hacer la etiqueta de esta etiqueta voy a elegirlas elijo estas dos estas son las tarjetitas para sobrevivir las copio y vamos a pegarla bueno vamos a las copie las tengo bueno las copie entonces ya le doy guardar como y cambio el nombre yo lo hago así puedes crear un documento nuevo o hacerlo sobre ese documento después que grabe los últimos cambios para que no se te vaya a perder la información y creo mi nuevo documento powerpoint le doy guardar ya borrado esto borro todo esto aquí tendré que cambiar en la ubicación de la diapositiva porque de esta etiqueta como la experiencia me ocupan mucho menos espacio en esta posición ya puedo apuntar muchas más que en la posición contraria las voy a centrar un poco porque ya veo que no me van a entrar más a menos que le cambien el tamaño las quiero dejar este tamaño y las entre un poco y tengo ya mi trajeta de sobrevivir es muy importante y creo el documento pdf quiero que se quedan algunas dudas o no tienen algo lo de en los comentarios